En medio de cascadas cristalinas y el verde de los campos colombianos, nace una nueva propuesta artesanal, la cual surge del estudio de técnicas ancestrales del marejo de la caña flecha, dándole a esta una nueva vida y un uso práctico en la aplicación de este material milenario, para la transformación de un elemento mobiliario en una pieza decorativa, útil y de riqueza única. Bueno, nos encontramos en el Centro Recreacional Los Lagos, que es donde vivo, rodeada de naturaleza y de mucha agua, que son mi fuente de inspiración. Sí, estos diseños que te estoy mostrando, Salo, es un sueño hecho realidad. Es la idea de trascender un diseño tomando como base la cultura artesanal colombiana, como son nuestros tejidos naturales, que es la palma de caña flecha. Lo que quiero con estos diseños es darle otra forma y perseverarlas en la historia, con piezas que quedan muy acordes en el modernismo actual de la decoración que se está llevando y que tiene mucho que ver con lo que es nuestra cultura colombiana, nuestra cultura artesanal, nuestra cultura de los tejidos típicos de nuestro país. Cada uno de estos diseños son el resultado del trabajo de manos diestras, que unen el conocimiento tradicional y una técnica renovada en el empleo de la caña flecha, dando así como resultado un producto nuevo, gracias a las tinturas y procesos por los cuales pasa. Esta fibra natural toma una resistencia e imagen renovada. Cada una de estas piezas es única en su tipo. La técnica del tejido de la palma de iraca es la misma técnica, es una técnica resistente al agua y a la cotidianidad del uso. Pero aquí hemos logrado esto después de mucha investigación. También todos estos tejidos se elaboran con una pigmentación natural sacada de las plantas, las cuales hemos... ha pasado por nuestro laboratorio creativo después de muchos estudios y son tejidos, son técnicas, son pigmentaciones que no se te van a pegar en tu ropa, que no se van a desteñir con el tiempo y que son muy duraderas. También tienen unos rellenos especiales, los cuales permiten que no se deforme con el tiempo. Es una labor muy linda ya que en la zona de San Puez, ellos desde pequeños empiezan a trabajar lo que es el tejido de la palma, entonces las señoras ya con el tiempo muchas van perdiendo pues rubistas, pero ya es una técnica que ellos están manejando automática, porque la tienen desde toda la vida, la vienen trabajando. El grupo de artesanos que trabaja con nosotros, entre ellos hay dos mujeres que son ciegas y son las que realizan todos estos tejidos que ustedes están viendo en este momento. Soy pionera en Colombia en, sí, prácticamente en decir este invento, de tomar esta técnica y llevarla a lo que son los PUF y a lo que son el mobiliario. Un año llevamos trabajando en esto, un año de investigación, un año de hacer PUF, de someterlos a intemperie, someterlos a peso, someterlos a diferentes pigmentaciones y ya logramos lo que tenemos hoy en día. Nosotros, pues todos los colombianos, que sé que esto es un producto de ustedes, para ustedes y desde aquí para todo el mundo. César Martínez y todo su grupo de artesanas, quiero que vean nuestro sueño hecho realidad. Quiero que todos los colombianos valoren este trabajo, este trabajo de diseño, de esfuerzo y de arte. Con calidad de exportación, un trabajo que da una nueva vida a la caña flecha y reconocimiento a la destreza de nuestros artesanos para Colombia y el mundo.